Muy, muy buenas, picubis y bienvenidos un día más Hoy estamos aquí para anunciaros un pedazo mega sorteo Un torneazo con el grande del que tenéis ahí bajo No lo estáis viendo, ¿no, Moreno? El grande de Anthony D'Angelo Ahí estamos, Moreno El Papu, ¿vale? Yo creo que todo el mundo lo conocéis Es una figura, es un crack Yo de verdad que me lo paso increíblemente bien con él en todos sus directos Y yo creo que todos los conocéis Pero para que no los conozcáis Sabéis que es el grande de Anthony D'Angelo, el Papu Dejaré bajo la descripción su canal de YouTube Porque vamos a estar haciendo un torneo también para celebrar este mega sorteo Y todo, os lo voy a contar rápidamente todo y darme unos minutitos, ¿vale? Lo primero, chicos, ¿vale? Mega sorteo a los 20.000 suscriptores, ¿vale? 10 tarjetas, lo mismo que teníamos antes Algunos diréis, Rebol, tú ya hiciste un sorteo y estaba activo, ¿no? Que eran los 25.000 suscriptores ¿Qué ha pasado? Sencillo, chicos, os lo cuento rápidamente, ¿vale? Lo primero, ¿vale? Con las personas que lo hicimos realmente, pues, no se ha terminado de cumplir Ni hacer las cosas que tocaban Y fijaros que la repercusión ha sido mínima Cero, no se ha subido nada No le voy a echar la bronca a uno de ellos Pero sí que la otra persona realmente es una persona que hace un cierto tipo de contenido Que me dijo que iba a cambiarlo y demás Y yo no quiero relacionarme, sinceramente Cada uno haga lo que quiera en YouTube Cada uno que sube lo que quiera Yo es libre de hacerlo Pero yo, sinceramente, no me quiero juntar con ese tipo de gente No quiero que se relacione Y menos aún que se beneficie, ¿vale? De este sorteo que íntegramente iba a pagar el grande del moreno que tenéis aquí atrás Lo iba a pagar yo Y vamos a pagar todos los que estamos detrás de este canal Entonces, como no queremos relacionarnos Ni queremos que encima se beneficie de algo que íntegramente íbamos a pagar nosotros Pues, sinceramente, ¿qué hacemos? Lo cortamos, ¿vale? Lo lanzamos con el grande de Anthony D'Angelo Que es una figura Único requisito, chicos Suscribiros a mi canal de YouTube Seguidme en Twitter Y dar retweet a un tweet Que va a poner el grande de Anthony D'Angelo en su Twitter Yo, bajo la descripción y en los comentarios Os pondré el enlace directo, ¿vale? Al tweet que ha colgado en su Twitter El grande de Anthony D'Angelo Es sencillo Vais al tweet de Anthony D'Angelo Le dais retweet a ese tweet Me seguís a mí en Twitter Que es arroba Reboleimar Me seguís en este canal Que estáis viendo este vídeo Que es Reboleimar Y ya está Para los que antes ya lo habéis hecho todo ¿Vale? Los del anterior sorteo Ya estaréis suscritos a mi canal de YouTube Ya me seguiréis en Twitter Y lo único que tenéis que hacer es Darle un simple retweet Al tweet de Anthony D'Angelo Simple No tenéis que hacer nada más Así que para vosotros es mucho más sencillo ¿No, Moreno? Porque de 25.000 Pasamos a 20.000 5.000 menos Que la intención Es con el directo que haremos este viernes ¿Vale? Ahora enseguida lo paso a ello Para que lo veáis Este viernes que haremos con Anthony D'Angelo En su propio canal ¿Vale? Sientad llegar a esos suscriptores Y si llegamos En ese mismo directo Al terminar Anthony D'Angelo Darán los ganadores Así que Pensad la rapidez Pensad todo Es mucho mejor De verdad El otro sorteo Olvidaros de él La gente que seguíais Sobre todo a esa persona Pues ya podéis Darle si queréis Un pedazo O un follow O lo que vosotros queráis Aquí que hay dos Sois libres De hacer Lo que vosotros Os venga en gana ¿Vale? Lo tenéis claro chicos Nega sorteo 20.000 suscriptores 10 tarjetas De 10 dólares ¿Vale? De iTunes Y Webplay ¿Vale? Las tenéis ahí 10 tarjetas De 10 dólares De iTunes Y Webplay Suscribirse al canal De Revolimar Seguidme en Twitter Arroba Revolimar Y solo dar retweet Al tweet Que yo os ponga En la descripción ¿No Moreno? Exactamente Simple ¿Qué deciros? Para potenciar también Esto y que esto Pondrarte de Angelo Vamos a hacer Un pedazo de torneo De 10.000 gemas 10.000 gemas En el canal De Anthony De Angelo Todo el mundo Lo conocéis Yo estoy seguro Pero si algún despistado No conoce Esta figura Yo bajo la descripción Voy a dejar el link Para que sepáis Que estaremos ahí ¿A qué hora Se va a realizar Moreno? Pues en el torneo La cosa es Por diferencia horaria Lo tenéis ahí Todo está puesto aquí En el overlay Lo tenéis Será La hora española El sábado 10 de marzo De este año El 2018 A las 2 y media De la madrugada ¿Qué pasa? Como Anthony es mexicano Hay 7 horas de diferencia Lo tenéis puesto ahí Tranquilamente Aquí abajo Será el viernes 9 del 3 del 18 A las 7 y media De la tarde Eso es la hora mexicana No significa que hayan Dos torneos Significa que es Simplemente la diferencia horaria Para que nadie se lo pierda Exactamente Pensad chicos Que hay una diferencia De 7 horas de diferencia Entre España y México ¿Vale? Aquí sería el sábado A las 2 y media De la madrugada El torneo ¿Vale? Pero hora mexicana Realmente un sería Viernes a las 7 horas A las 7 y media Hora mexicana De México ¿Vale? Entonces ahí tenéis un poquito No os preocupéis Porque Anthony daño No lo publicitará Anthony daño Pondrá el tweet Y estaremos con él En su canal ¿Vale? Yo lo anunciaré También por Twitter Por mi Discord Todos los que estéis conmigo Lo anunciaré Para que no os perdáis la hora Pero lo tenéis aquí Es simple ¿Vale? Y no me quiero enrayar Ya mucho más Lo tenéis todo Sorteaco Torneaco Vamos a intentar llegar En este directo Con el grande del papu Así que quiero el máximo Apoyo posible Chicos Que lleguemos cuanto antes A este pedazo de De cifra Y deciros que A los 20.000 Hacemos todo esto Me guardo Como dije en el anterior sorteo El tema de la camiseta Y en cuanto lleguemos La voy a sortear ¿Vale? No os preocupéis Que en breve habrá Más información Acerca de la camiseta Que es así Que sea los 25.000 Pero a los 20.000 Ya sorteo las 10 tarjetas Con los 10 De los 10 dólares Que dijimos Es mucho mejor Para todos vosotros Al paso que vamos Con esta gente Y vamos a tratar mucho En llegar Con el grande de Antonio Y vamos a llegar Mucho más rápido Y para vosotros Mucho mejor ¿Vale? Así Y yo creo que como casi Todo el mundo está Con el grande de Antonio Y de Angelo No vais a tener Ningún tipo de problema ¿Vale? Así que chicos Lo he dicho Mil gracias a todos Perdonar este pequeño cambio Pero creo que es más beneficioso Para vosotros ¿Vale? Que se va a hacer No moreno Si todo va bien Quizá lo más seguro Que esté bien Es a lo mejor Lleguemos a los 20.000 Suscriptores Y más beneficios También para nosotros Llegaremos antes Potenciaremos un poquito Más el canal Y seguiremos trabajando ¿Vale? Porque sabéis que nosotros Aparte de todos los torneos Intentramos trabajar en capítulos En series En un montón de cosas Buenas No somos los típicos Que lanzan un sorteo Y no hacen nada Sorteando gemas imaginarias ¿Vale? Así que chicos Os espero ahí Moreno ¿Algo más? Nada más Simplemente que os esperamos El viernes a las 2 y media Hora española O a las 7 y media Hora mexicana Para darle mucha caña al papu Si sois de cualquier otro país Chicos Ponerlo ¿Qué hora es? A las 2 y media de hora española O 7 y media de hora mexicana Ponerlo y os saldrá Si sois de otro país No os preocupéis Igualmente lo iremos anunciando Y poniendo ¿Vale? Para que no os paráis Si seguís también La gran media Antoni Daniel Y tenéis la notificación Activa de la gran media Antoni Un saludo Os espero ahí Y vamos a por ello Venga Vámonos Moreno Un saludo Chao